Ya es oficial, regresan los shows de fuegos artificiales a Disney World en Florida y en Disneyland en California. Ya podemos decir que la magia regresa como se debe a los parques. Yo soy José, esto es CND, así que... ¡Comencemos! Primero, quiero recordarte que sigas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y si ya te puedes vacunar, ¡hazlo! Así nos cuidamos todos. Disney anunció el regreso de los shows de fuegos artificiales a los parques. ¡Hablemos de eso! Desde la reapertura de los parques, los fuegos artificiales fueron uno de los elementos que no estuvieron permitidos y que la gente extrañaba más, junto con los encuentros con los personajes. Y aunque fueron flexibilizando alguna de las medidas, no había habido algún anuncio sobre los fuegos artificiales. Pero ya habían rumores. Disney había estado contratando personal especializado en pirotecnia y hasta si habían visto pruebas de nuevos shows, tanto como del 50 aniversario de Disney World como el de Harmonious en Epcot. Y finalmente, Disney hizo un anuncio oficial. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal haciendo clic en el botón rojo y a la campana para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Y si quieres ver nuestros videos antes que nadie, únete a la membresía CND haciendo clic en el botón de unirse. Empezamos con Disney World en Florida, en donde este primero de julio regresa Happily Ever After en Magic Kingdom, con todo el color, música y personajes que tanto extrañamos. Y Epcot Forever, el show temporal que reemplazó a Illuminations en Epcot mientras esperamos a Harmonious, que aún no tiene fecha de estreno, pero probablemente sea el primero de octubre, el día del 50 aniversario de Walt Disney World. Para Disney Hollywood Studios, aún no se ha anunciado fecha de inicio de los Juegos Artificiales, pero seguiremos reportando. ¿Y qué pasa con el resto de los parques alrededor del mundo? Los únicos que aún no cuentan con fecha anunciada para el regreso de los Juegos Artificiales son Hong Kong Disneyland y Disneyland París, que acaba de abrir sus puertas. Puedes ver el video con más información aquí arriba. En el caso de Disneyland, empezarán el 4 de julio, con Mickey's Mix Magic, que incluirá videomapping, lásers y luces que van a adornar el castillo, Main Street y la fachada de It's a Small World, en una fiesta que celebra a Mickey Mouse. Esto podría generar cambios en los eventos que Disney ha anunciado. Por ejemplo, en Disney World, el Boo Bash tal vez tenga fuegos artificiales. Habrá que esperar una confirmación. Con esta gran noticia podemos decir que prácticamente regresó la normalidad a los parques Disney, aunque debemos seguir cuidándonos y vacunarnos todos en la medida de lo posible. ¿Cuéntanos este anuncio suficiente para que planifiques tu próximo viaje a Disney? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Este fue un video corto pero con una gran noticia. Recuerda suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. También puedes ver estos videos para muchas más noticias Disney. Yo soy José y que la magia te acompañe siempre. ¡Gracias!